Aunque te vayas lejos Bolivia, Bolivia hermosa Dios te bendiga por el amor que nos da Por los aplausos que nos regala Gracias No, 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 no sabes cuanto te quiero No, 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 no imaginas cuanto te amo Por ti ando tomando, angustiada en el dolor Sin ti en esta vida, aliada con el licor Por ti ando tomando, angustiada en el dolor Sin ti en esta vida, aliada con el licor Y te vas, te vas, te vas Y te vas, te vas, te vas Sin mirar atrás Y te vas, te vas, te vas Que es mirar de ti Y te vas, te vas, te vas Sin mirar atrás No, no sabes cuánto te amo Ahora te vas Sin importar Todo lo que pido Y Y ahorita Es mejor que las cosas Quieren así No tengo el valor suficiente Para darme una explicación Simplemente es decirte adiós No, no, no No sabes cuánto te quiero No, no, no ¿Te imaginas cuánto te amo? Por ti ando tomando Angustiada en el dolor Sin ti en esta vida Aliada con el licor Y te vas, te vas, te vas, te vas Para tu tesorito, la lluvia nariz Y te vas, te vas, te vas, que se llame aquí Y te vas, te vas, te vas, sin mirar atrás Y te vas, te vas, te vas, que se llame aquí Y te vas, te vas, te vas, sin mirar atrás ¿Y cómo baila María Triguero? Vamos cervecita pico, con sabor Una vueltacita, chicas Así, 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 así ¡Hey! Música 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 Música